Los 6 mejores productos para niñas, descubre el encantador Nancy Tocador. He comprado la muñeca Nancy, un día haciendo mechas para mi sobrina y ha sido un acierto total. La posibilidad de pintar el pelo con las tizas de colores y hacer peinados originales, ha hecho que ella y sus amigas pasen horas y horas jugando con la muñeca. Además, los accesorios como el peine y los coleteros hacen que puedan realizar una gran variedad de peinados. Sin duda, ha sido un regalo perfecto para estimular su creatividad y mantenerla entretenida. Me encanta Nancy, un día de spa. Es el regalo perfecto para cualquier niña que le guste el mundo de la belleza y el cuidado personal. Desde la tumbona de spa hasta las mascarillas y el maquillaje de purpurina, todo está incluido en este set para que la pequeña se divierta y aprenda a estar cada día más guapa. Me encanta también el hecho de que se incluya una toalla, es un detalle genial y muy realista. Nancy de famosa siempre sabe cómo sorprender y este juguete, es un acierto seguro. Me encanta la nueva muñeca Nancy de la colección Primavera años 70. Como coleccionista, esta reedición del famoso muñeco famosa es simplemente impresionante. Su diseño, ropa y estilo son muy fieles a la época, y el cestito de flores que incluye es un bonito toque. El vestido y el pañuelo a juego son adorables, y ambos se ajustan perfectamente a su cuerpo. Si eres un fanático de las muñecas y quieres hacer crecer tu colección, sin duda recomiendo comprar esta Nancy. Me encanta la muñeca Nancy, un día de peluquería. Tiene el pelo rubio rizado que es fácil de peinar y estilizar. Además, viene con su propio sillón de peluquería y accesorios de belleza y estética. Me encanta jugar a ser peluquera con Nancy, y hacerle diferentes peinados y tratamientos de belleza. Es un regalo ideal para niñas y niños a partir de 3 años. La calidad de la marca famosa es inmejorable y este juguete definitivamente no decepciona. Lo recomiendo como un regalo perfecto para cualquier ocasión. Me encanta la muñeca Nancy, un día con mi overboard. La combinación de una muñeca con un overboard mecánico es genial, y emocionante para los niños y niñas a partir de los 3 años. A mi hija le encanta el diseño multicolor, y la muñeca es fácil de mover y divertida de jugar. Fácil de montar y almacenar, y con una buena durabilidad, esta es una gran adición a nuestra colección de juguetes. Lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que esté buscando un juguete divertido, emocionante y duradero para su hijo o hija. Me encanta jugar con mi muñeca Nancy y mi maletín de peinados. La muñeca tiene un pelo largo, y moreno que puedo peinar y decorar con purpurina para hacer mechas. Además, el set de peluquería que viene incluido con una plancha de juguete me permite hacerle diferentes peinados a mi Nancy. Es muy fácil de utilizar y yo, siendo una niña de 4 años, puedo hacerlo sola. Me divierto mucho jugando con mi Nancy, y me encanta crear diferentes estilos de pelo para ella. Lo recomiendo totalmente como un gran regalo para niños y niñas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.